Martes 14 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Caza local de ballenas en Alaska. Tradición, cultura y respeto. Sin duda, la caza de ballenas es una actividad no exenta de polémica en la actualidad. Sin embargo, hace falta acercarse con la mente abierta para comprobar que, además de estrictamente reglada, es una acción humana que rebosa tradición, cultura y respeto hacia estos animales. Jim Shockey, en su caza salvaje en lugares extremos, nos lo demuestra en una expedición que le llevará al extremo occidental de Alaska. Todos los detalles, aquí, en Cazavisión.